Bienvenidos queridos televidentes a un nuevo episodio de nuestro programa Hilda hornea y cocina el sabor que fascina aquí en el canal 2 el canal de nuestra gente hoy nos encontramos en reserva del polo club aquí en ciudad jardín una de nuestras invitadas isabel cristina nos concedió los permisos necesarios para grabar en el área social la coctelería de doctor que es el tema que vamos a tener realmente me siento muy complacida porque fue una oportunidad que tuve dictando un módulo de coctelería en el instituto técnico del valle y la evaluación final y el reto para los estudiantes era crear su propio cóctel y los resultados fueron más que sorprendentes entonces los invito a que disfrutemos de estas delicias que creo que todos se van a enamorar como yo de los cócteles y anímense a hacerlos en casa bienvenidos una vez más bienvenidos a un excitante episodio de nuestro programa Hilda hornea y cocina el sabor que me fascina en el canal 2 el canal de nuestra gente les voy a contar esta interesante faceta que me tocó vivir al tener la oportunidad de compartir con un excelente grupo de estudiantes un módulo de coctelería el reto final para su evaluación fue crear un cóctel de su propio corazón y de su propia alma y aquí están los resultados entonces vamos con el primer puesto aquí tengo a mi invitada que ocupó el primer puesto glorís jazmín teques días ella es una hermosa mujer que me ha cautivado el alma me ha cautivado el corazón y con este cóctel me acabo de enamorar profundamente entonces yo quiero que se nos presente que nos cuente de dónde es y que nos diga esencialmente cómo llegó a su corazón este delicioso cóctel de autor entonces glorís bienvenida al programa buenos días mi nombre es glorís jazmín tegue días te voy a contar un poco de cómo me surgió la idea de preparar este cóctel que se llama borochó pacífico borochón pacífico este es un cóctel de la zona pacífica nosotros somos de una parte donde nos gusta mucho lo que es el pescado el coco el borochó me surge una idea en el cual de de tantas comidas que tenemos formar algo que lo podemos llamar una explosión una explosión se llama nuestro borochó pacífico a continuación les voy a decir nuestros ingredientes los ingredientes del cóctel ya no nos van a describir muy atentos listos glori vamos hablando una hermosa copa una copa una copa porque nuestro cóctel es generoso un cóctel generoso tenemos leche de coco leche en polvo crema de leche borochó chontaduro leche condensada y lo que no nos puede faltar nuestro biche del pacífico tenemos el biche del cacícoro me dice que yo tenía por ahí tiene tenemos una del lo lo cocinamos en pura huevo de toro huevo de toro de toro oiga ese escuchen esto es una explosión segura muchacho seguro alístense para esa prueba sí entonces no es con qué comenzamos comenzamos con nuestro ingrediente que es el borochó el borochó bueno una fruta exótica exótica del pacífico nuestro pacífico no puede faltar en un plato del pacífico el borochó es esencial vamos con nuestro borochó lo vamos a licuar por favor todo porque somos como 1 2 3 4 si hay para todos hay para todos delicia le vamos a agregar leche de coco leche de coco me imagino que partiste el coche no lo hiciste todos y aquí buen hielo buen hielo todo coctel debe tener una temperatura muy muy alta y licuamos ya teniendo nuestro por ojo licuado se debe colar se debe colar para por las pepas bueno tiene también pepitas y se licuó buen hielo y con el agua de copo o sirope de copo sí ok ya esto esto huele riquísimo el borochó me encanta el olor que tiene si es una hormiga aquí tele son nuestros colores que delicia eso como ustedes pueden ver esto diferencia lo que es el mar zona pacífica hay un saludito a mi compañera anna patricia mi gran colega que bien un saludo a nuestra querida amiga anna patrina patricia del canal 2 en nuestro programa de hilda horneada y cocina ok bueno entonces ya teniendo nuestros por ocho pacífico entonces procedemos a licuar todos nuestros ingredientes que entonces después de hacer ojo televidentes después de licuar el borojo con la leche de coco o la hola o el sirope de coco y el buen hielo vamos a agregar los demás ingredientes que son del coctel que son leche de coco la leche en polvo la leche en polvo listo crema de leche crema de leche chontaduro que no nos puede faltar el chontaduro por eso llama borochón leche condensada un toque delicioso de leche condensada y nuestro lo que no nos puede faltar esto es pacífico esto es de colombia para el mundo ya saben biche es biche y como es que tiene ese secreto un biche con un biche con huevo de toro o virín de toro ojo ojo para que se prendan duro para que prendan duro dice aquí la chef gloris jasmin bueno que es ahora ya tenemos ya tenemos todos los ingredientes procedemos a licuar está teniendo nuestro procedemos y lo vaciamos en nuestra copa ustedes verán una delicia de sabores a verán muchos sabores encontrados se ve cremoso si tiene un excelente olor muy buena textura si la textura perfecto y tenemos hielito y tenemos hielito para que este y agregamos hielito siento que este es un coctel grupal no es un coctel para para grupos si este es un coctel para varias personas para compartir una tarde y amigos de esos amigos que quieren reforzar energías si esto es y procedemos a y procedemos a bueno ya uy ya se me hizo la boca agua pueden disfrutar este delicioso gloria por favor no te tardes tanto que estoy que me tomo un sorbito bueno permiso equipo es parte de mi trabajo es un pequeño sacrificio pero es parte de mi trabajo que lo hago mucho amor y bueno voy a decirles que delicia les cuento eso tiene se siente el chontaduro el borojó está marcado perfectamente la cremosidad queda la crema de leche el suave y sutil toque dulce de la leche condensada no definitivamente Glorys ese primer puesto está perfectamente bien merecido te felicito espero que tu coctel ya quede registrado orochón pacífico queda registrado para que lo metamos en un libro de cocteles o sea que los invito a que repasen este programa vean los ingredientes y se animen a preparar este potenciación o potencial de potencial de coctel que hizo Glorys Glorys te agradezco que hayas aceptado mi invitación que nos hayas preparado entonces vamos para el siguiente porque ahora seguimos con una ayuda a cocteles de lo del concurso coctelería autor o sea que seguimos conectados Música 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 Gracias por ver el video. En el segundo puesto hubo una gran sorpresa, tuvimos un triple empate, hoy vamos a tener dos de los cocteles, cocteles llenos de muchísima inspiración, de un profundo sentido desde el fondo del corazón de Carmen Nelly, que es la primera del segundo puesto que va a nos presentar sus cocteles, y de verdad nos dejó muy sorprendidos al jurado y especialmente a mí me tocó el alma, entonces yo quiero presentarles a Carmen Nelly, Nelly nos va a contar cómo fue todo este proceso y vamos a comenzar con la preparación del coctel. Cuéntanos Carmen Nelly, entonces, cómo te sientes, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, cuéntanos. Buenos días, mi nombre es Carmen Tulande, el día de hoy quiero aprovechar esta oportunidad para presentar dos de mis cocteles, son cocteles de autor inspirados por mí, el uno tiene el nombre de Pura Sangre, el otro es Duelo de Aguacate. ¿En qué me inspiré yo para estos dos cocteles? Teniendo en cuenta la crisis por la cual está pasando nuestro país, por tanta violencia que hay, por tantos líderes sociales a los cuales nos han asesinado, por simplemente no estar de acuerdo con el gobierno actual, con la derecha, entonces hay muchos líderes sociales los cuales han caído y en esto me he inspirado para mis dos cocteles, este es Pura Sangre que es con extracto de remolacha y tengo el Duelo de Aguacate que es a base de aguacate. Bueno, entonces vamos a comenzar con el Duelo del Aguacate, el nombre, el Duelo del Aguacate. O cuéntanos los ingredientes y nos vas contando cómo va el tema de la preparación y no, pues estoy lista porque eso se ve muy bonito, entonces debe quedar también muy delicioso. Los ingredientes del coctel Duelo de Aguacate son 80 gramos de aguacate, son dos onzas de zumo de limón, le agregamos tres onzas de fondo de pollo, le agregamos tres onzas de vodka, una pizca de sal, cuatro toques de salsa inglesa y cuatro toques de salsa de ají. Ahora lo llevamos a la licuadora, lo dejamos licuar por unos segundos, mientras licuamos agregamos tres cubos de hielo grandes al vaso. Este vaso en el que presento este coctel es un vaso Collins. Es un coctel generoso. Es un coctel reconstituyente. Y aquí tenemos nuestro coctel Duelo del Aguacate. Entonces aquí está nuestro duelo de aguacate, muy, muy, muy lindo, me parece el contraste que has utilizado, se me hace la boca agua obviamente, pues ahorita lo probamos, me gustaría que entonces tengámoslo allí para los clientes, para que lo pongamos junto a, ahorita ya te colaboro acá, para que hagamos entonces pura sangre. Pura sangre. Vamos a hacer nuestro coctel pura sangre. No. No, bueno, te lo podemos hacer acá. Vamos con pura sangre. Vamos con pura sangre. ¿Qué tiene el coctel? ¿Qué tiene el coctel? ¿Y cómo es la inspiración? Lo que hablábamos de nuestros másteres caídos. Nuestros líderes sociales caídos en sí, los dos cocteles son una fusión, representando el mismo lema, teniendo en cuenta en que, sin salirme después del tema y sin querer meter política aquí en el programa, teniendo en cuenta que yo fui una de las personas las cuales apoyé mucho al señor Gustavo Petro en su candidatura a la presidencia. Y para nadie es un secreto que para nuestro candidato en algún momento quisieron, quisieron como burlarse de él, por así decirlo, porque él decía que el cultivo de aguacate hace menos daño que la explotación de petróleo. Esto algunas personas lo cogieron como burla en las redes sociales, se burlaban. Entonces, debido a esto, nuestro candidato le dio un giro a ello. Por ello, el aguacate llegó a convertirse como en un símbolo de su campaña política. Por eso me ha inspirado en el aguacate. El nombre duelo de aguacate es precisamente por eso, porque para mí duelo, como es un reto, también es un dolor que se siente y es el dolor que siento yo de ver que nosotros en este país no tenemos derecho a la oposición, porque nuestros líderes sociales, los que se han opuesto, han terminado caídos, asesinados. Entonces, por ende ahí, es mi cóctel pura sangre, porque en nuestro país es pura sangre lo que está corriendo, porque nos hemos revelado, porque nos revelamos y no estamos de acuerdo con tanta manipulación que hay. Por eso es mi inspiración. ¿Qué compone nuestro cóctel pura sangre? Una gran inspiración. Bueno, Carmen, Nelly, cuéntame. Nuestro cóctel pura sangre consta de una onza de zumo de remolacha, consta de una onza de guayaba coronilla, una guayaba que es muy ácida, no sé en otros países cómo la conocerán, pero es una guayaba muy ácida y va aromatizado con albahaca, con hojas de albahaca. Suena muy interesante. Y lleva una onza de sirope neutro. Listo. ¿Sí? Vamos a ir a la coctelera. El procedimiento de ella es agregamos hielo a la coctelera. Agregamos el zumo de remolacha. Le agrego una onza de sirope neutro, que es la que le da el toque dulce. Este lleva dos onzas de rom. Una onza de la guayaba coronilla. Llevamos unas hojitas de albahaca. Ahora lo sello y lo vamos a batir. La idea de batirlo es para refrescarlo y al mismo tiempo para que la albahaca suelte su aroma. Bueno, yo estoy gratamente sorprendida con estos dos cócteles de autor de Carmen Nelly. Quiero felicitarla de nuevo, así como la felicité el día del concurso que tuvimos en la evaluación final del mundo de coctelería. Un hielo grande en nuestra copa. ¿Sí? Ya vamos a servir el cóctel. Esta copa es una copa conocida como copa agua de jazmín. Es un cóctel medio, no es tan generoso y también es muy reconstituyente. Este cóctel teniendo en cuenta los ingredientes se puede utilizar como para dar apertura a un evento. Lo decoramos el garniz, una hojita de albahaca como para decoración. Yo de verdad estoy... Y aquí tenemos nuestro cóctel pura sangre. Les quiero contar que de verdad estoy emocionadísima, quiero que me cuentes esta garnitura que está decorando el plato que lleva la copa con el cóctel. Esta garnitura representa nuestros ingredientes en el cóctel pura sangre. He elaborado una rosa con remolacha. ¡Qué hermosísima! Hojitas de albahaca genovesa y guayaba coronilla deshidratada. O sea, que son como una especie de chips. Está hermosa, hermosa. Quiero que la cámara tome muy bien la presentación de los cócteles para que procedamos a degustar. Nelly, nuevamente te agradezco. Sé que tienes... Puedes contar un poquito de Casanel que te veo con un uniforme muy lindo, muy puesto. Cuéntanos, Casanel, ¿qué es? Casanel es mi razón social. Yo presento los servicios de chef en casa a las personas que de pronto tienen un evento y me contratan para ir a atender el evento en cuanto a gastronomía, en cuanto a la cocina. Casanel Artes Astronómicas y aquí en pantalla van a ver el número de contacto para quienes deseen los servicios de Casanel con su propietaria Carmen Nelly para que todos disfruten. Mire qué tal una decoración de esas dos cócteles y la sazón que tiene Nelly es espectacular. Ya ha tenido el gusto de comer en varias oportunidades a los eventos en que me ha invitado Nelly. Nuevamente, muchísimas gracias. A usted, profesora. vamos a probar entonces yo quiero comenzar con pura sangre Uy, eso tiene con permiso aquí ya saben es parte de mi trabajo pero pues lo hago muchísimo a gusto la presentación hermosa vamos a ver les cuento que es perfectamente de todo mi gusto la combinación es como si estuviera tomándome un vino como un ay no, no voy a probar otra vez otro poquito para poderles contar bien qué es lo que tiene esto delicioso delicioso dejo aquí para que ahorita podamos seguir degustando y vámonos con con permiso nuevamente hago parte de mi trabajo mmm qué ricura eso está delicioso no, no, no anímense y si tienen algunas dudas ya saben llaman a Carmen Nelly el número está aquí en pantalla para que lo copien y se contacte con ella nuevamente muchísimas gracias y continuamos con el siguiente cóctel calzado calzado usted está viendo canal 2 televisión de cali soy María Fernanda Penilla Quintero directora general de la biblioteca departamental Jorge Gacés Borrero los invitamos a que nos visiten y se enamoren del arte la cultura y la educación Paz y de la biblioteca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Te lo quiero decir y más con esto. Juan David, cuéntanos un poquito de tu vida y luego cuéntanos qué es lo que tiene esto, qué te inspiró, en qué te movió el corazón, el alma, no sé. Soy toda tuya para que nos cuentes y los televidentes atentos. Buenos días, mi nombre es Juan David Botina y pues mi inspiración en esto fue Kimberly. Kimberly, el coctel se llama Kimberly, qué maravilla, qué bonito nombre. Sí, pues es que como yo decía, no, yo como a ti te contaba, profe, yo dije, no, yo jamás me volveré a enamorar. Imaginen, 17 años jamás me voy a volver a enamorar, pero de por Dios. Yo dije, no, yo dije, no, no va a volver a pasar y no sé, de un momento a otro sucedió porque para el amor yo creo que no hay nunca una hora, siempre llega cuando uno menos se lo espera. Ah, bueno, sí, esa es la letra de caballo viejo, ¿no? El amor llega cuando uno menos se lo espera. Bueno, entonces el coctel se llama Kimberly, ¿por? Porque lo hice inspiración a ella. Por la inspiración a Kimberly, ¿listo? Entonces, ¿qué trae ese delicioso coctel? Este coctel tiene zumo de piña, zumo de piña, zumo de limón, zumo de limón, endulzante, granadina, coco, ron blanco, ron blanco y una cereza. Y una cereza, perfecto. Entonces, vamos, procedamos. Endulzamos la copa. Sí. La ponemos. Con coco. Coco, ay, qué rico, me encanta el coco, qué delicia. Qué bonito queda, ¿listo? Muy bien. Ahora te damos esto aquí un momento. Bueno, vamos a separar el coctel. Entonces, comemos la coctelera. Tomamos hielo. Hielo. Recuerden, los cocteles se caracterizan porque deben tener una muy buena temperatura. Si este va frío. Frío, qué rico. Bueno, entonces, ¿cómo es este tema? Vamos. Dos onzas de ron blanco. Dos onzas de ron blanco. Listo. Muy bien. Dos onzas y media de zumo de piña. Dos onzas y media de zumo de piña. Media onza de zumo de limón. Media onza de zumo de limón. Eso suena rico, eso es un coctel. Y ahora, a batir. Listo. Entonces, vamos a hacer el mezclado. Aseguramos. Listo, aseguramos bien, cogemos muy bien y listo. Vamos con el sonido. 15 segundos. Listo. Listo. Ya está. Destapamos. Servimos. Vertemos en la copa. Uy, se ve lindísimo. Esos contrastes me gustan. Ey, perfecto. Muy bonito. Me gusta muchísimo. Y ahora, ¿qué más trae este encanto de coctel? Tomamos la granadina. Listo. O sea, queda como un efecto. La agregamos suave. Suavecito. Vamos a hacer un efecto de atardecer, ¿no? Similar a un coctel que se llama Sunrise Beach, que es el atardecer en la playa. Entonces, Juan David ha tenido una inspiración muy linda. Sí, nos queda muy hermoso. Y... Por último, tomamos la cerveza. Una sorpresa. Y la invertí. Una cerecita. Listo. ¿Qué más nos quieres aportar con esta bella copa? Quiero que la tomes en tu mano. Porque yo me imagino que el corazón es algo bien importante. Entonces, vamos a tenerla aquí. Y cuéntanos, cuéntanos, Juan David. ¿Qué piensas con esta copa? ¿A quién le vas a dedicar esta copa? ¿Qué quieres decirle? Esta copa es dedicada para Kimberly Villakirán. Kimberly Villakirán. Con esta copa la hice de inspiraciones a ella. Y, no sé, con todo lo que hemos vivido, quisiera decirle que quiere ser mi novia. Kimberly, que si quieres ser la novia oficial de este caballero, porque quedan ya muy pocos y con esta menos, que si quieres ser la novia. Vea, yo estoy aquí de cupida, celestina, pero Kimberly, espero que aceptes a este hombre maravilloso, en lo poco que lo he conocido como mi alumno. Bueno, excelente persona, te lo recomiendo. ¿Llevas mi recomendación? Bueno, Kimberly, a tu salud. Me voy a probar el cóctel. Chicos, es mi trabajo, ¿no? Discúlpenme, no es mi trabajo. Me voy a sacrificar aquí tomándome este cóctel. Kimberly, te aman demasiado, pilas, que eso ya es muy escaso. Salud. Nos despedimos aquí con Juan David y su cóctel Kimberly. Gracias por ver el video. En el triple empate del segundo puesto de nuestro concurso coctelería de octubre, en la evaluación final del módulo de coctelería, con mis excelentes alumnos, En este triple empate quedó una queridísima amiga, Isabel Cristina. Isabel Cristina tiene un toque, no les puedo decir exactamente lo que viene a mi mente, pero tiene una esencia muy angelical. Y ella nos lo va a demostrar en estos dos cócteles de octubre que nos va a presentar. Bueno, cuéntanos amiga, bienvenida, cuéntanos un poquito de ti y queremos darle especiales agradecimientos a Isabel Cristina que nos prestó el salón social de donde nos encontramos, que es la reserva del Polo 1 en Ciudad Jardín. Ella amablemente hizo todos los permisos necesarios para que estuviéramos aquí en esta grabación. Te doy gracias también por eso y bueno, bienvenida, cuéntanos un poquito de ti y de los cócteles que nos vas a preparar. Gracias profesora, bienvenidos a todos. Voy a preparar dos cócteles. Uno es Fantasía de Maracuyá y otro es Destello de Luna. ¿Vamos a comenzar con cuál? Con Destello de Luna. Vamos a hacer Destello de Luna, ella nos va a comentar. Sigue por acá para que te quedes más cómoda en la preparación del cóctel. Destello de Luna, qué lindo nombre, esa inspiración de Destello es por qué, Isabelita. Mi nieta hizo algo de unos brownies con esta escarcha y me salió de ahí la inspiración, sí. Esa es azúcar de... Azúcar normal y le he hecho la escarcha de... De alimentos. De alimentos, sí. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a escarchar una copa de Martínez, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, entonces vamos con... La... Ya le colocamos, ¿sí? Sí, le coloco un poquito de... De curazado azul. De curazado azul. De curazado azul. Para poderla escarchar. Perfecto. Este es el paso número uno. Lindo. Mira. Qué hermosísimo. Bueno, ahora... Ahora le coloco... Aquí... Coctelera. El vodka. ¿Adejamos una onza? Una onza. Una onza de... Vodka. De vodka. Le coloco un poquitico de crema de leche. Es como para el... Para que le dé otro colorcito. Sí. Crema de leche y... Una pigmentación que le vas a hacer. Sí. Y una media de... Media onza del curazado azul. De curazado azul. Un poquito de hielo. Hielo. Recuerden nuevamente los cócteles deben tener una temperatura ideal para que el consumidor lo disfrute más. Normalmente el batido en el chéquer es mínimo 15 segundos que ya los hicimos muy bien y vamos a servirlo. Qué bonito. Qué hermoso. Curazado. De cielo. De una onza. Qué lindo. No, no, no. Te felicito. Qué bonito. Se le agrega muy suavemente. Muy suave. Miren qué bonito. Qué hermoso. Hace un contraste de los dos azules. Otro cortito de hielo. Muy bien. Entonces aquí tenemos ya y la decoración de la hojita de limón. De limón un poquito escarchada también como para que le dé un... El toque de los destellos. El toque de los destellos. Sí señora, de acuerdo contigo. Entonces ya tenemos nuestro. Eso. Ahí está perfecto. Listo. Entonces tenemos eso. Entonces vamos acá con... El otro se llama... ¿Cómo, Isabelita? Este es un fan de Fantasía de Maracuyá. Fantasía de Maracuyá. Antes vamos a colocar por acá nuestro destello. Listo. Cuéntanos cómo va Fantasía de Maracuyá. Se le coloca maracuyá, jugo de maracuyá. Vamos con jugo de maracuyá. Hielo. Hielo. Me va a faltar leche condensada. Leche condensada. Entonces esto lo colocamos en un procesador. En un procesador y lo... Como como para que se enfríe bien el... Que quede como una cremita. El efecto de colocarlo en un procesador tritura el hielo. Tritura un poquito el hielo. Entonces tenemos esta rojilla copa aquí. Y le agregamos crema Baileys. Una. Se me vuelve azul. Dale. ¿Puedo hacer el chato así? Sí. Dale. Entonces agreguemos un poquito así por aquí. Más o menos. Muy bien. Ajá. Y por último el maracuyá. Qué bonito. Y eso se ve riquísimo. ¿Eso también lo preparas tú? Sí. Este también lo preparo yo. Espérate, ya lo limpio. La copa. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Fantasía de maracuyá. Esos son los dos. Fantasía de maracuyá y destellos de luna. Entonces tenemos los dos cocteles de Isabel Cristina. Fantasía de maracuyá y destellos de luna. De todas maneras, muchísimas gracias, felicitaciones. Vamos a la parte importante y es a probar el cóctel. Vamos a ver cómo nos va con destellos de luna. Tiene un sabor como que lo invita a uno a que hoy como que quiero más. Entonces quiero más. Muy delicioso. Me gusta. Muy rico. Me gusta la presentación. Es muy de conquistar chicas, diría yo. Y chicos también. Y vamos a ver cómo me va con esta fantasía. Lo mueves un poquito. Lo mueves un poquito. Vamos a moverlo un poquito. Lo mueves un poquito. Ay, se cae el sombrito. Para que se quede el mar. Esto es perfectamente delicioso. Para una tarde calurosa. Para un compartir. Y te prepara el paladar como para una deliciosa cena. Entonces, amigos, como les conté, el triple empate, la otra alumna, Sandra, Sandra Mónica, entonces en otro momento que podamos con otros compañeros mostrarles los otros cócteles de doctor, la vamos a tener a ella también con otros compañeritos para que presenten también lo que hicieron en esa evaluación final de cócteles de doctor. A todos les deseo que pasen un resto de día feliz, que se atrevan a hacer estos cócteles que hoy les hemos presentado con mis excelentes alumnos del Instituto Técnico del Valle. Y quiero decirles que muchas gracias por su sintonía, que me siento muy halagada con los mensajes que me envían, con todas las manifestaciones de apreciación del programa Hilda Orna de Cocina, el sabor que fascina. Lluvia de besos y bendiciones y salud por todos ustedes. ¡Gracias!